¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en un nuevo Entre Mujeres. Estamos contentas de recibirlo y mire qué variedad la que tiene la Corporación Televisión para ustedes. En este momento usted que prefiere ver Entre Mujeres está dispuesto a ver el tema de hoy y las noticias y también por Telecadena 7 y 4 está jugando Honduras Brasil en el Mundial Sub-17 donde sabemos que nuestros muchachos han hecho un excelente papel y lo seguirán haciendo. Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana hermosísima en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Gracias por estar compartiendo en Entre Mujeres. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por preferirnos y por estar siempre pendiente de nosotras. Así que nosotros somos parte de su familia, pero ustedes también son parte de Entre Mujeres. Así es. Ya estamos aquí por obra y gracia de nuestro Señor Jesús. Dios, como usted le quiera llamar y que siempre nos está protegiendo y bendiciendo. Es importante siempre al salir de casa cubrirse con la sangre de Cristo. Sean bienvenidos. www.televicentro.hn es nuestra página web donde usted podrá ver diferente programación de la Corporación Televicentro y a los programas que han estado en vivo y también los programas que ya pasaron. Usted podrá disfrutarlos. Así que a continuación vamos a dar pase a las actualidades de El Día de Hoy. Así es. Y en Inglaterra el Príncipe Jorge será bautizado El Día de Hoy. Será un bautizo discreto, anuncian las autoridades en el Reino Unido. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder de la Iglesia Anglicana, oficiará el bautizo en la Capilla Real del Palacio de St. James en Londres. Jorge, que si reina, será gobernador de la Iglesia de Inglaterra y defensor de la fe anglicana, nació el 22 de julio y es hijo del Príncipe Guillermo y de Catalina, los duques de Cambridge. Entre los invitados se encuentran la reina Isabel II, bisabuela del niño, el Príncipe Carlos, su abuelo. Solo familiares cercanos de Jorge asistirán a Claro el Palacio. Vemos las últimas imágenes de lo que está ocurriendo ahorita en Inglaterra y es un día de fiesta para los ingleses. Se dice que serán siete los padrinos de Jorge y que contrario a muchas otras ceremonias, serán personas muy allegadas a la pareja, a la pareja real, que serán amigos de la universidad. Se comenta de que no serán personas de rancio a bolengo, sino amistades y familiares cercanos a ellos. Así que vamos a seguir de cerca estas imágenes para ver qué es lo último acontecido en este bautizo que ha sido tan esperado por los ingleses. Que hoy en día han tomado esa decisión de ser personas muy allegadas a ellos. Yo siempre he considerado que el bautizo es un sacramento bastante importante que marca la vida de un ser humano y que cuando los padrinos están involucrados en esa vida espiritual y religiosa es mucho mejor esa convivencia ya siendo adulto porque ves a esas personas como los padres que te inculcaron por el verdadero camino de Dios. Así es, los tabloides están esperando también esa famosa foto de la reina Isabel de Inglaterra con tres posibles sucesores al trono inglés, que serán el príncipe Jorge, el bautizado, que serán el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo. Así que están expectantes, Inglaterra y el mundo entero. Y de Inglaterra pasamos a Estados Unidos, en donde un importante discurso dado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acerca de la reforma de salud llamada Obamacare, él sostuvo a una mujer que estaba embarazada que estaba a punto de desmayarse, ustedes lo ven en pantalla en este momento, esta mujer comenzó a sentirse mal, él se dio la vuelta porque las personas que estaban cerca de ella advirtieron sobre la salud de la embarazada. Él se dio la vuelta y con estas palabras dijo, te tengo, ¿está bien? Esto pasa cuando yo hablo mucho, dice. Bromeó con ella y con los demás para tranquilizarla. También la persona que estaba atrás estuvo justo en el momento para detenerla. La mujer llamada Carmen Allison, ella padece de diabetes tipo 1 y un par de horas después de este incidente le dio declaraciones diciendo que se encontraba mejor. Allison tiene 20 semanas de gestación y resulta que esa mañana no comió ni tomó nada por miedo a tener que ir al baño durante el discurso del presidente. Esto pues le pasó a la factura más tarde cuando la luz del sol se acercó a ella y se sintió totalmente mal. Vimos también que estaba luchando por permanecer en su sitio, pero no lo pudo lograr. Fue atendida y gracias a Dios ya está bien. Dice que ella estaba en este discurso, ya que estaba representando a la Asociación Estadounidense de Diabetes. Allison asistió hace algunos meses a pedir ayuda a Obama, que era esta reforma de salud, y ha recibido una respuesta positiva. Ella le ha ido muy bien en cuanto a su recuperación. Lástima que no tomó ningún medicamento, ni tampoco alimento durante esas horas. Dice que fue horrible en ese momento, pero que se sintió contenta de estar en París. Fíjate que no me imagino yo la impresión del presidente Barack Obama al ver el rostro de las demás personas que seguramente estaban, se desmaya. Y él, ¿qué pasa? En lo que voltea a ver, sí, ya mira que la joven está a punto de desmayarse, pero qué bueno que reaccionó él de esta forma, de una forma simpática y no dejándola a la mujer que las demás personas la agarraran. Se comportó como todo un caballero. Por supuesto que sí, enhorabuena para esta mujer, ¿verdad? Porque hubiese sido vergonzoso, no solamente para ella, sino que también para los caballeros que estaban a su alrededor. Bueno, y el Vaticano en este momento está como que en el ojo del huracán nuevamente, pero esto creo yo, y para muchas personas, que ha sido por algo bueno que ha hecho el Papa nuevamente. Porque él tuvo que despedir de la diócesis al obispo de lujo, como se le dice en Alemania. Este obispo no es aceptable de todo lo que él está haciendo. Él fue a visitar al Papa, al Vaticano, y el Papa le dijo que él tenía que dejar la diócesis porque él vivía de una forma que no deberían de vivir. En primer lugar, nosotros recordamos que en marzo, cuando el Papa recibió el hábito y haciendo el Papa ya de nosotros, él dijo que el ser humano debe de vivir en humildad, que nosotros, los seguidores de Dios, de Cristo, uno debe de ser humilde, pero no es lo que está haciendo este Papa en Alemania, este obispo en Alemania. Y sus hábitos de gastar son considerados infames en Alemania porque el público debe de pagar un impuesto a la iglesia para que él pueda vivir de la forma que él vive. Entonces, esto no es aceptable y, en primer lugar, no es aceptable por el Papa Francisco. Y más que todo, que el Papa Francisco pertenece a la orden de los jesuitas, que sabemos que han dado votos de pobreza. Sabemos que desde que él tomó el mando como Papa, como máximo líder de la iglesia, ese hombre ha enseñado tanta humildad, que no se ha visto tal vez en otros papas hace ya mucho tiempo. Bueno, Juan Pablo II sí lo hacía, pero de verdad que... Humildad, dice él, y respeto... ¿Castigo a quien merece castigo? Claro, humildad y respeto a las personas pobres. Entonces, esto no es nada aceptable. Y él está excluido, está retirado de la diócesis indefinidamente. No se sabe si regresará o no regresará al obispo de lujo. Bueno, no cabe duda que el Papa Francisco está tomando el toro por los cuernos y que está haciendo también, está obrando. O sea, no simplemente está hablando. Este obispo ha sido muy controversial. Se construyó una mansión por varios millones de euros y esto tenía escandalizado no solo a los alemanes, sino también al mundo entero. Así que, bueno, así es, con el ejemplo que se predica y está haciendo, pues, grandes reformas dentro de la iglesia que Dios guarde al Papa Francisco. Bueno, nos vamos hasta Arabia Saudita, en donde, pues, para mí fue increíble. Yo no sabía de que las mujeres en Arabia Saudita no conducen vehículos. Y están tratando, estas mujeres, de hacer una reforma a la ley para poder tener este derecho. Y algo increíble, pero cierto, es que unos clérigos saudíes están protestando por esta campaña contra la prohibición de que las mujeres conduzcan. Estos hombres no están de acuerdo y han ido al Tribunal Real de Riyadh para protestar contra la creciente presión para levantar esta prohibición que impide que las mujeres conduzcan vehículos automotores. Así que, más de 100 clérigos han alzado su voz y para lo que es súper común en nosotros aquí en Occidente, para allá es una lucha campal, porque se está haciendo protestas y se están levantando muchas voces. Y en un video publicado en YouTube, un clérigo dijo que había venido a decirle al rey Abdalá del grave riesgo que enfrenta el país, escuche bien esto, porque las mujeres conduzcan vehículos y que ni el rey ni altos funcionarios se encontraban allí. Más de 16 mil personas se han registrado en una campaña para apoyar lo que llaman un desafío a esta prohibición, un desafío a las leyes, y se espera que culmine este sábado cuando decenas de mujeres tomen el volante para presionar a las autoridades en protesta a esta ley. Y los intentos anteriores llevados a cabo durante las dos últimas décadas terminaron con detenciones y despidos de algunas mujeres involucradas. Así que esperamos que les vaya muy bien en esta vez y que puedan conducir sus autos a estas bellas mujeres saudíes. Así es, todas tenemos derecho a tener nuestros lujos también y sobre todo libertad a nivel mundial, no solamente donde vivimos, sino que a nivel mundial. Yo voy a cambiar a una noticia que no es muy agradable, pero es importante que nos informemos y sepamos lo que está pasando a nivel mundial. Déjenme comentarles que francotiradores sirios están viendo como tiro al blanco a mujeres embarazadas. Así lo han relatado los doctores, que han llegado mujeres con balazos en su vientre y los niños bebés lamentablemente muertos. En una radiografía se le puede ver a un bebé con un balazo en su cabeza. Y resulta que esto está siendo muy constante, lo cual tiene preocupada a la población. También su tiro al blanco están siendo los niños menores de 5 años. Dicen que en un tan solo día han llegado de 15 a 20 heridos de bala. ¿Y qué? Se supone que lo están haciendo porque en este lugar no hay mucha comida, no se pueden abastecer y lo están haciendo por cajetillas de cigarro, por comidas o por llevar alimentación a sus hogares. Pero sí es una situación indignante, preocupante, porque si mujeres entre 6 a 8 meses de gestación, de embarazo, están siendo atacadas y sobre todo les están matando a sus bebés. Por lo general no se están muriendo ellas, sino que matan a sus bebés y justo en la cabeza es el tiro al blanco donde están matando a los bebés. Por la mente, por las venas de estas personas que hacen este tipo de cosas. Da miedo, de verdad, ponerte a pensar que puedan disparar, atentar contra niños todavía que ni siquiera han nacido, contra las madres y pequeñitos. De verdad que debemos tener más temor de Dios en este mundo. Definitivamente sí es muy importante recalcar el temor a Dios y sobre todo el respeto a la vida, porque imagínate un ser inocente que está en el vientre, una mujer que está en estado de embarazo, yo creo que es el momento más emocionante, más ilusionante también en la vida de uno. ¿Y qué te sucede a esto? Sí, es devastador. Claro que sí, lamentable y preocupante lo que está sucediendo, como lo mismo está sucediendo en una comunidad del noreste de China. Hay una densa capa de humo que cubre esta comunidad, lastimosamente se le atribuye al carbón. ¿Y por qué se da? Porque las personas de esta comunidad, llamada Arbit, activó su sistema de calefacción. En este tiempo siempre lo hacen, pero nunca había sucedido esta gran densa capa. Significa que hay muchas personas, hay más personas que han activado este sistema de calefacción y tienen que buscar una solución a la comunidad, porque se ha limitado el trabajo en escuelas, en muchas áreas de empresas también, en colegios y por supuesto los aeropuertos están también parados. Se dice que solamente hay una visibilidad de 20 a 30 metros. Muchas personas, como ustedes pueden ver, andan con sus mascarillas, los conductores andan con las luces intermitentes y las luces de sus carros para poder conducir, los que han tenido el valor de salir, porque muchas personas han dejado de salir, la comunidad está prácticamente parada. Bueno, está increíble esta noticia, alarmante también. Y algo que no es negativo, sino que positivo y está sucediendo en los Estados Unidos, y es que un hotel está cubierto por más de 4 mil sostenes. Ustedes quieren saber la razón. ¿Cómo estamos? Positivo. En el mes contra el cáncer de mama, por cada sostén se están dando 5 dólares. Ya hay alrededor de 4 mil sostenes y ya se ha recaudado más de 22 mil dólares. Van a estar por una semana más este hotel y se espera cubrir aún mucho más, porque esto lo van a donar a una fundación contra el cáncer de mama, ya que estamos en el mes de octubre y casi culminando, donde la prevención debe de ser una forma de hablarlo, todas las mujeres y hombres. Entonces, esta es la forma en la que ellos se han hecho notar a nivel mundial. Para mí, es la forma correcta de ayudar. Sí. Si queremos pronunciarnos a favor de aquellas personas que están luchando contra el cáncer, vemos que tal vez usted que está en casa ha tenido algún familiar con este padecimiento. Qué bonito es recaudar fondos para hacerles mejor la vida y la recuperación a aquellas personas que están en este proceso, que están expuestas a quimioterapias y a muchísima radiación también. Qué bonito, qué bonita y qué curiosa manera de hacerlo. La fachada de este hotel cubierto de sostenes está hasta la calle. Entonces, quiere decir que ya son bastantes. Se espera que esta semana lleguen aún más para poder hacer una gran donación a personas que tienen cáncer de mama y están en la lucha y tengan este gran apoyo y esta gran ayuda. Espectacular. Qué bonita manera. Me encantó de verdad sus noticias. Y bueno, en otras noticias les comento que los futbolistas no solo son buenísimos para meter golpes, también para sorprender a sus novias. Hace un tiempo vimos que Neymar lo hizo, el jugador del Barcelona lo hizo en un programa de televisión. Bueno, pues el defensor del Real Madrid y de la selección española, Sergio Ramos, no se queda atrás, ya que sorprendió con tremenda serenata a su novia, la presentadora de televisión, Pilar Rubio, en medio de una entrevista de un programa de televisión. Busque usted, ve ahí las imágenes. Muchos dicen que Sergio Ramos es como que mejor cantante que futbolista. Otros dicen que nada que ver. Yo lo que sí creo es que es mejor cantante que anotador de pena. Que le da pena. O diría yo también, que es un gran novio, un gran caballero, que no le da pena. Vamos a escucharlo. Bueno, imagínense contagiando con ese ritmo sevillano que él tiene. Ahí le estaba enviando esa serenata a su novia. Bueno, a usted que le encanta el fútbol, no puede perderse. Recuerde que este domingo se juega el clásico Barcelona-Real Madrid. Por la Corporación Televisión, siempre usted podrá apreciar este partido y podrá ver también mañana a Sergio Ramos por medio de la Champions League ante la Juventus. Partido que usted podrá ver por Telecadena 7 y 4 a las 12 y 15 del mediodía. Muy pendiente y también vía streaming solamente para Honduras. Por medio de www.televicentro.hn que siempre tiene lo mejor para que usted pueda ver y esté conectado con las noticias y los programas de la Corporación Televisión. Así es, desde su celular inteligente, su computadora, su tableta, en su oficina, a donde usted se encuentre, en España, Alemania. De hecho, quiero saludar a mi familia que me vea hasta Alemania ya que nos ven por medio de la web. Pero también quiero darles un muy buen consejo en cualquier rincón del mundo que usted se encuentre. Si tiene hongos en las uñas de sus manos y sus pies, yo le quiero recomendar un necia. Es un antimicótico que ayuda a desaparecer los hongos de las uñas, de sus manos y sus pies. Así que recuerde, tiene que lavar sus uñas, luego limarlas, poner el antimicótico un necia y usted verá resultados en tan solo dos semanas. Recuerde que un necia es un producto de Genoma Lab. Nos vamos al mensaje comercial y al regresar tenemos listo el tema aquí en Entre Mujeres. No nos cambie por Canal 5, El Líder. Desafíate con mi reto Zula. Zula te trae rutinas de ejercicios y un plan alimenticio para que tonifiques tu cuerpo y bajes esas libras de más. Ve los resultados en dos semanas. Gracias por continuar con nosotros en Entre Mujeres y ya tenemos listo el tema. Hoy hablaremos de un trastorno que está ampliamente asociado dentro del grupo de los trastornos de ansiedad. Sucede por generalidad después de algo muy estresante, de un acontecimiento muy estresante en nuestras vidas que involucre daño físico, daño emocional. Todos en la sociedad que vivimos y por la constante inseguridad a la que nos vemos expuestos cada día lo padecemos en algún momento de nuestras vidas. Si usted tiene alguna experiencia al respecto quiero que nos la comente al 5550 o que nos escriba entremujeres arroba televicentro.hn Hoy estaremos hablando sobre estrés postraumático. Acompañenos. ¿Le ha pasado a usted que después de un evento así como del cual estaba mencionando a nuestra compañera de algo triste, de un asalto o de usted presenciar un asesinato después al día siguiente siente mucho dolor en su cuerpo aunque no le haya tal vez pasado algo físico donde siente mucho miedo, mucha ansiedad, mucha agonía y a veces hay personas que no solamente es que sienten eso sino que también va algo más allá. queremos también a veces sobreproteger un poco más a nuestros seres queridos de uno no querer que sus hijos salgan al patio porque siente o cree que le puede pasar lo mismo. Que te escucho hablar y dan ganas de llorar Yolani, créeme porque estamos viviendo en la actualidad una situación muy crítica en nuestro país y en varios países de Latinoamérica donde siempre andamos ojo al Cristo y pensando que nos andan siguiendo, que nos van a asaltar, que nos van a matar, que nos van a hacer algo y ya no podemos andar tranquilos por las calles de las colonias en los barrios o aquí en el centro de la ciudad o tranquilo uno en su carro porque siempre tenemos que andar pendientes de que si algo nos va a ocurrir o no. También aquellas mujeres que han vivido violencia doméstica en sus hogares que sus hombres la maltratan psicológicamente que siempre en todo momento les está gritando les está diciendo gorda les está diciendo fea que no cuida bien a nuestros hijos tantas cosas que pueden haber y de hecho también los golpes esto puede ocasionarle a usted este tipo de patología. Bueno, ya mencionaron varios de verdad de las situaciones que muchas personas podemos experimentar y que posteriormente vienen las consecuencias y a veces no entendemos por qué comportamiento. Mencionabas la violencia doméstica también con solo encender el televisor y ver ataques terroristas a lo largo y ancho del mundo ver la situación que alguno de nuestros países hermanos puede estar pasando eso te puede estresar y te puede llevar hasta el punto de que ni siquiera sabes por qué te comportas todo el tiempo como un loco te dicen en tu casa o en la calle calmate relajate viví tranquilo viví tu vida pero todo el tiempo estás asustado todo el tiempo estás nervioso temblando con dolor de cabeza con náuseas y a veces no te preguntas por qué. Vivimos en un mundo que es vulnerable y las catástrofes naturales están a la orden del día vemos inundaciones terremotos y una serie de eventos que realmente son lamentables y que nos causan conmoción a nosotros pero cuando nosotros somos los que vivimos en primera plana este tipo de eventos como por ejemplo el huracán Mitch que devastó Honduras y que devastó Centroamérica entera podríamos decir y continuamos viviendo como que si el evento está transcurriendo significa que nosotros tenemos un estrés postraumático cuando tenemos la capacidad de recrear el evento y las sensaciones una, otra y otra vez e inclusive cuando podemos soñar con esos eventos de manera recurrente cuando eso nos limita por completo a nuestras actividades que ya no nos queremos ni reunir con los familiares ya no queremos ir a las zonas donde estuvo el índice más alto de tal vez de las cosas negativas que pasaron de aquellas personas que se limitan a veces de poder ir nuevamente en el mismo carro que tal vez han andado todo el tiempo les digo porque eso sucede a cada rato hace como un par de meses atrás asaltaron a un busito del grupo de mis compañeros de la universidad esto afecta no solamente tal vez la parte emocional y física de los seres humanos también la economía porque que pasa después ya si era un bus urbano porque ellos tenían que pagar con todos los otros compañeros una cantidad de dinero que no afectaba tal vez su bolsillo pero ya después ese estrés ha hecho de que tal vez la persona deje de matricularse en la universidad porque no tiene el dinero para poder pagar un taxi directo o una persona exactamente que la vaya a recoger y la vaya a dejar a su casa o tener un carro entonces eso nos limita muchísimas veces y hay personas que dicen no lo que pasa es que es algo muy normal y no se están dando cuenta que eso les puede afectar no solamente en este momento sino que también a futuro y puede seguir afectando su entorno familiar bueno y es que esto puede ocurrir a cualquier edad todos estamos vulnerables ante esta situación niños niñas hombres mujeres adultos mayores y es muy difícil porque hay momentos en los que podemos recordar ese episodio y comienza un estrés que no podemos dormir que andamos con ese malestar dolor de cabeza el apetito se nos ha esfumado y decimos no la verdad no quiero nada solamente ando pensando en el episodio que viví unos días atrás yo recuerdo hace un par de semanas estuve en el en el colegial de baile y saliendo de ahí aquí en Tegucigalpa vi un lamentable episodio que dos chicas que venían saliendo disfrutando de ver los colegios bailar y todo eso fueron atacadas por otros dos muchachos y las asaltaron y yo decía que yo pudiera hacer algo si yo me puedo bajar de este carro y pegarle un par de trompones a estos abusivos por atacar a estas muchachas indefensas que quizás solamente andaban los 15 20 lempiras para irse en su taxi o en su bus entonces son cosas que yo llegué todavía a mi casa y yo le decía a mi abuela fíjese abuela que acaban de asaltar unas muchachas iba pasando yo y si hubiese tenido el carro más atrás no sé que yo hubiera hecho yo me hubiera bajado el carro que hubiera hecho no lo sé el ego pero sinceramente que me siento indignada porque ni en cosas sanas que uno anda puede estar seguro porque si tú le dices a tu hija si te doy permiso de que vayas a ver un partido de vólibol de básquet no te vas a imaginar de que a la salida a plena luz del día a 10, 11 de la mañana le van a hacer algo bueno el estrés postraumático también tiene mucho que ver con esos eventos que puede ser que muchas personas no recuerden o simple y sencillamente los tenemos relegados ahí porque entramos en ese estado de negación hay niños que han sido abusados sexualmente que tienen como en alguna parte de su cerebro alojada esa información y únicamente la sacan en destellos únicamente lo hacen de forma así como paulatina para no mostrar en sí qué es lo que pasó muchos se guardan en el secreto y no se entiende por qué reaccionan de cierta manera a veces estos niños llegan a la edad de la adolescencia y lo que pasa en esa edad es que piensan que esos episodios se van a repetir constantemente sea violación sean golpes a los que hayan sido sometidos durante su niñez y esto puede traumatizar a cualquiera hoy estaba viendo muy temprano me encanta le estaba diciendo a Claudia Espinal me fascinan esas series policíacas donde resuelven en los casos cómo entender de verdad la mente de una persona a veces no sabemos por qué se comporta de esta manera y muchas veces tiene que ver por traumas así es el hecho de a veces tener también de sentir de que se tiene un futuro desolador de tener ansiedad de tener depresión de tener tristeza y tener afectada nuestra relación con los demás todo esto puede ser causa del estrés postraumático bueno es importante saber si tiene solución qué debemos de hacer habrá que tomar un medicamento porque ya no podemos andar tranquila o tranquilas por la vida y será que siempre tenemos que estar asistiendo a un psicólogo o tenemos que tomar pastillas que vamos a averiguarlo porque yo sé que la mayoría de la población aquí en Honduras está sufriendo de estrés postraumático nos vamos a un mensaje comercial manden su mensajito al 5550 nosotros ya retornamos aquí en este interesante tema seguimos acá en Entre Mujeres con el tema de hoy envíe su mensajito al 5550 pero antes muy buenos consejos para usted que quiere cambiar su estilo de vida desafíate con mi reto Zula y ve los resultados en solo dos semanas únete al reto adquiriendo una rutina de ejercicio desarrollada por Nora Erazo y un plan alimenticio diseñado por especialistas para que tonifiques y bajes esas libritas de más desafíate con mi reto Zula estrés postraumático es nuestro tema el día de hoy y esto nos afecta definitivamente a toda la familia muchas personas creo que les ha de pasar como me ha pasado a mí que uno ve en el carro y va uno con los hijos y los hijos van viendo de un lado de la ventana van viendo el otro lado de la ventana ya no nos ajustan los retrovisores en el carro porque uno está pendiente de quién es el que se acerca a veces me indigna y me da tristeza cuando uno ve a una persona que aparentemente necesita ayuda y uno se cuestiona o se pregunta ¿será que le puedo ayudar? Dios mío ¿puedo bajar el vidrio de mi carro para poder ayudar a esta persona porque lo necesita? hasta esa parte se nos ha quitado a nosotros como ser humano de poder darle la mano a alguien que lo necesita porque uno ya no sabe ni quién se le acerca si es una persona de bien o es una persona que lo puede afectar o imagínate los domingos que antes se frecuentaba salir muchas personas en familia ir a los parques ir a los campos y mirabas a todo que hay un montón de gente y ahora la gente dice valga la redundancia ¿no? no, mejor quedémonos en la casita encerrados aquí hacemos la comida vemos películas por medio de la televisión pero no salgamos es que está muy peligroso ya ni siquiera podemos darnos ese respiro de relajarnos junto con nuestra familia porque igual estando dentro de casa somos atacados porque te llegan a ofrecer productos a tocar la puerta y resulta que son ladrones ya ni se puede confiar en eso abrí el periódico violaron a tal jovencita en tal esquina que tomó tal vehículo ¿te da miedo tomar un taxi? ¿te da miedo no sé salir a la calle cuando bueno tantas cosas han pasado qué triste es y bueno con esto no es como que queremos alarmar y que después las personas que nos están viendo por medio del 429 estén con estrés postraumático y que piensen que estamos acá en un total desastre sí suceden cosas pero creo que en muchos países de Latinoamérica están pasando cosas tristes en cuanto a la inseguridad que cosas que se deben mejorar pero claro que nos da el miedo y creemos con solo ver el hecho de estar pendiente de un noticiero donde dicen que cierta cosa pasó en tal lugar no quieres pasar por ahí porque comenzamos a revivir y a revivir todos esos hechos no dormimos bien no nos fijamos también pero los niños se pueden estresar los niños pueden estar presentando ese comportamiento de ansiedad y no sabemos por qué es a veces por estar pendiente de las noticias negativas de un país así es después de un evento estresante usted se siente irritado se siente con ataques de ira se siente con insomnio hipervigilancia que está siempre lo que mencionaba vos de que está siempre como alerta o pendiente de que algo malo va a suceder tiene usted también mucha sudoración y mucho nerviosismo taquicardia todos esos son síntomas de estrés postraumático lo hemos vivido todos en alguna etapa de nuestra vida cómo manejarlo y cómo cómo podernos tranquilizar y cómo poder retomar nuevamente las riendas de nuestra vida y ser nosotros los que llevamos la batuta es lo que vamos a aprender más adelante cuando venga nuestra experta de sentirnos impotente porque esto no precisamente es porque lo asaltaron a uno por la delincuencia nosotros como como dice el tema trauma un trauma que uno ha vivido veamos a las personas ahorita qué ha sucedido ahora en México estas personas no creo de que se sientan bien cuando escuchan va a llover nuevamente por el huracán que ha sucedido por cuántas personas han sido abatidas cuántos han muerto claro que el escuchar viene otra tormenta tropical viene otro huracán cuántas personas no se van a sentir tan impotentes tan mal de saber de que hace poco tal vez perdieron sus pertenencias que perdieron a un ser querido y uno dice no ahora hay personas que deciden dejar a un país dicen no yo me voy de acá no puedo no puedo superar esto voy a dejar este país porque siento que va a pasar lo mismo cada vez que vive fíjate que eso le pasa a mucha juventud a mucho joven dice no yo la verdad prefiero irme de este país y abandonan sus sueños abandonan el hecho de querer salir adelante por nuestro propio país por ese mismo miedo por ese mismo temor pero ni modo así estamos viviendo qué podemos hacer cómo podemos solucionar esto cómo lo podemos enfrentar y qué tan valientes y capaces somos para poder salir adelante ante este tipo de situaciones más adelante tendremos solución antes un mejor consejo para todos ustedes así es y desde ya lo invito a que envíe sus preguntas y sus comentarios al 5550 o que nos escriba entre mujeres arroba televicentro punto hn nos vamos a un corte pero antes un muy buen consejo y es que hoy es miércoles frescos de país y solo los miércoles frescos de país te dan los precios más bajos en frutas, verduras y carnes zanahoria la libra a 3.95 el chile pimiento la libra a 7.65 el pollo entero fresco sin menudos la libra a 24.95 el filete de pechuga el filete de pechuga fresca la libra a 39.95 miércoles frescos de país no te lo puedes perder porque país te consiente nos vamos al corte ya regresamos gracias por seguir con nosotras acá en Entre Mujeres Estrés postraumático es el tema de hoy envíe su mensajito al 5550 por acá han llegado ya varios pero les cuento que tenemos a nuestra experta la persona que aclarará todas nuestras dudas ella es psicóloga clínica es la licenciada Ana Pineda y tiene mucho que contar para comenzar nos podría mencionar bueno según leíamos también en ciertos artículos no existe una causa en sí del estrés postraumático pero sí hay varios factores nos podría hablar acerca de eso depende de la forma de reacción que tenemos cada ser humano depende del trauma que hayamos pasado y depende también de la forma en que buscamos ayuda porque puede ser un trauma pequeño y hoy nos pegó el dolor de cabeza hoy nos pudimos dormir pero ya mañana hay que volver a hacer la vida pero hay otras personas que tienen una baja tolerancia y les cuesta asimilar y les cuesta sobrellevar alguna situación está también cómo está nuestro organismo porque hay veces estamos ahí tenemos problemas de depresión problemas de hígado problemas cardíacos diabéticos entonces aquel trauma que nos pasó puede desencadenar todas estas situaciones todos los factores físicos todos los factores físicos factores emocionales hay que ver hasta dónde llegó ese trauma si fue una violación imagínese la situación si fue un asalto con pistola en mano si hubo manoseo durante toda esa situación entonces hay que ver los factores emocionales y hay que ver el apoyo de nuestro alrededor licenciada ¿será que hay tipos de personalidad más vulnerables a no manejar estos efectos? sí sí porque hay personas que tienen una personalidad más débil digamoslo en un término más sencillo una personalidad que con nada se derrota una personalidad que todo lo incluye a sentirse pequeño todo me deprime todo me derriba hay otras personas que no hoy me caí hoy me golpeé y me volví a levantar entonces tiene mucho que ver la personalidad de nosotros para poder afrentar lo que nos pasó pero también el estado de ánimo el estado de ánimo es muy importante porque si hoy me fue mal todo el día muy chica y de remate me asaltan todas esas todas esas neuronas que andaban bajas se terminan de ir abajo entonces hay mayor dificultad para poder superar la situación y de por si llego a la casa y nadie me entiende lo que me pasó todo eso conlleva entonces ¿qué hay? baja un sueño profundo otra le baja un dolor de cabeza incesante otras personas les agarra otro tipo de ansiedad como no dormir como estar comiendo excesividad entonces cada uno va a determinar o va a reaccionar la forma que si yo recuerdo una vez a mi me asaltaron y bien feo como 4 o 5 hombres armados y yo he sido de las que me asaltan y digo ni modo la vida continúa pero ese día me agarraron en un mal estado de ánimo estuve como una semana que no quise salir de mi casa encerrada llorando y me sentía tan impotente como una hormiguita al lado de unos elefantes y eso es bien difícil de superar si uno no busca ayudar exactamente porque el estado emocional es una parte fundamental en lo que es superar un estrés postraumático Lina en cuanto a los niños como nosotros podemos identificar en ellos cuando existe ese estrés postraumático es lo mismo que pasa con los adultos si lo mismo lo mismo solamente que ellos hay que observarlos mucho más porque el niño puede empezar a retraerse en su cuarto puede comenzar a no querer comer a no ver su programa favorito o lo contrario quiere empezar a comer y a comer y usted dice ¿por qué anda tan con melón? ya está creciendo está creciendo o sea que tiene más apetito sino pero también hay que ver hay que ver que por qué quiere estar solo calladito hay que ver que por qué ya le preguntamos ¿y cómo te fue en el pueblo? y empieza a llorar entonces hay que ver todas las reacciones o hay niños que le dan alergias y usted dice ¿pero qué comió? si lo que comió no le hace daño porque el cuerpo empieza a reaccionar entonces aparecen alergias empiezan a salir fiebres en los niños que son reacciones por algo que interiormente les pasó ¿puede haber una regresión ¿en qué le dicen? ¿verdad? cuando vuelven a través ¿no? en todo que volviste a hacer pipí en las etapas de desarrollo cuando el niño por ejemplo está siendo abusado está siendo traumatizado empieza como decía la licenciada a orinarse de nuevo en su pañal a hacerse pipí durante la noche le dura el estómago porque no quería ir a la escuela porque en la escuela le pasó algo empiece a hablar como bebé mamá chiñame mamá dame chichita o sea empieza a tener regresiones que usted dice ¿qué le pasó? ¿verdad? entonces hay que son llamadas de atención que debemos de poner nosotros muchos muchos hacen caso omiso a este tipo de señales y es como es que está llamando la atención ay niño tiene que ir a la escuela y punto o pórtese bien deje de estar molestando pero cuando llegan a la adolescencia estos problemas son más severos exactamente si el niño está llamando su atención porque ha sido presenta bullying en la escuela o está siendo abusado durante una casa o un familiar y todo eso va quedando va quedando y va quedando y llega la adolescencia y son los niños que son groseros con otros niños son niños que lamentablemente se dejan tocar por otro adulto mayor porque como no tengo la conciencia de saber si fue bueno o fue malo no sabemos qué es la situación entonces todo esto en la adolescencia se vuelve hay rebeldías mayores hay dicen los padres es que por qué te opones inconscientemente está culpando o está sacando lo que a mí me lleva entonces en la actualidad hay mucho adolescente o mucho joven rebelde pero no sabemos qué trae atrás como dar un paso hacia adelante será que podemos nosotros mismos o necesitamos ayuda cuando ya es un momento donde al principio como padres podemos podemos tratando de acercarnos al hijo ganándonos la confianza que pasó de qué forma podemos orientar si nosotros miramos que ya es algo que nosotros se sale de nuestras manos tenemos que buscar ayuda lo más inmediatamente posible porque si no evolucionado o revisado correctamente es un problema a futuro mucho mayor bueno por aquí nos están mandando los mensajitos al 5550 también puede hacerlo el 22358039 y nos dice hola entre mujeres soy una mujer embarazada que hace poco me asaltaron me siento muy traumada y hace como dos semanas no quiero ni salir de casa siquiera al doctor para que el bebé revise a mi bebé ¿qué puedo hacer? en primer lugar tiene que comenzar por enfrentar lo que sucedió ella tiene que aceptar que lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que a la vuelta de la esquina o en la puerta de nuestras casas están asaltándonos que es algo que lo que tiene que conllevarlo pero ¿cómo aceptarlo? ¿cómo aceptar esto? ¿cómo aceptar de que estamos ante una sociedad así? al principio tenemos que hacer ensayos nosotros mismos ok hoy la situación está fea ya no voy a pasar por la misma calle donde me pasaron voy a pedir acompañamiento por mientras me vuelvo a sentir segura el esposo porque el estrés en este momento está siendo canalizado al bebé el bebé puede nacer nervioso puede nacer en otras situaciones entonces ella en este momento tiene que centralizarse y ponerse en una mente positiva de que tiene que salir e ir al médico yo sé que es difícil enfrentarse desde que la pueden volver a asaltar o otra situación pero si en este momento ella considera que no lo puede por sí solo buscar la ayuda de la pareja que me acompañe que no caminar solo por mientras ella vuelva a encontrar la confianza exactamente para volver a encontrar la confianza de que salir nuevamente sola a la calle y tratar ella misma ahorita de empezar a terapiarse como nosotros decimos para que el bebé no canalice todo ese estrés que ella está llevando ahorita buscar solución al problema por acá otra la televidente dice licenciada yo padezco mucho de insomnio pánico constante náuseas y también a veces siento mariposas en el estómago me gustaría saber si esto es estrés postraumático y que podría hacer conmigo tendríamos que ver si es que le pasó alguna situación si es que está desencadenando alguna fobia si es que le pasó algo porque el insomnio puede verse por factores genéticos o por factores de trauma y si ya está presentando mareos náuseas hay que ver qué es lo que realmente le está pasando y si se está desencadenando la fobia es por algo que vio o que vivió por las dos cosas por algo que vivió o algo que observó y por ser ¿cuánto tiempo puede tardar en que nosotros retomemos nuestra vida normal? hay un tiempo y que pasado de ese tiempo es que ya hay serios problemas ¿qué nos puede hablar al respecto? después de los seis meses ya no es normal ya tenemos que ver porque ya es como el duelo nosotros tenemos seis meses de etapa donde podemos aceptarlo podemos vivirlo negarlo en todos los aspectos es igual el asalto o un traumático pasamos una etapa ahorita cuando nosotros no queremos salir estamos negando que nos pasó la situación ya cuando empezamos a aceptarlo no bueno ya me asaltaron pues ni modo hay que volver a hacer hay que cambiar si ya me ha dado la atención o como si sé que no ando en carro pues tratar de vestirme lo menos o sea tratar de buscar formas de poder encontrar la seguridad por lo menos dos o tres meses podemos nosotros mismos si ya pasamos de esa situación tenemos que buscar ayuda psiquiátrica o ayuda psicológica para lo que son las terapias de afrontamiento que debe como debe de ser el comportamiento de la familia de los amigos cuando alguien viene y nos dice a nosotros me pasó tal cosa porque a veces nosotros somos los que afectamos más comenzamos a decirle es que fuiste el culpable te fuiste por esa calle porque te llevaste el celular porque hiciste esto porque hiciste aquello no ayudamos que debemos de hacer en ese momento lo que necesita la persona es apoyo que bueno que estás bien que bueno que no te pasó algo más que bueno que todo pasó el hubiera no existe no porque es que el hubiera es una palabra que daña al ser humano porque si hubiera tratado ya estoy con aquel pensamiento entonces empieza la persona si no hubiera llevado el celular si no me ve entonces frustra la persona exactamente en cambio si yo le digo no vamos a salir adelante ese celular te puedes comprar otro mejor tratar de meter pensamientos positivos para tratar de como que ir desvaneciendo el trauma que fue quedando en esta situación bueno por aquí nos dicen hola entre mujeres mi nombre es María Eugenia tengo 54 años y en mi anterior matrimonio sufrí de violencia doméstica en la actualidad no quiero ni siquiera saber de hombres y hay una persona muy buena que me anda pretendiendo pero la verdad tengo miedo ¿qué puedo hacer para abrir mi corazón? si es una persona que vivió por mucho tiempo la violencia doméstica lo más recomendable es que busque un terapeuta familiar para poder reconciliarse consigo misma y poder limpiar todas esas heridas que dejó la violencia doméstica para poder empezar una relación nueva no es recomendable que comience una relación nueva si todavía ya tiene estas cicatrices porque si no entonces va a poder aunque la otra persona no sea violenta va a tener esos miedos va a tener estas repercusiones entonces mientras ella no limpie esas perezas o limpie esa situación que no puede comenzar una situación entonces lo más recomendable para ella es que busque un terapeuta familiar o busque un psicólogo más cercano bueno queremos una conclusión para todas las personas que en este momento están afectadas por este estrés postraumático en conclusión es poner su mente positiva si me asaltaron bueno cuando dependiendo del trauma del evento que sucedió si es un evento ya muy fuerte buscar ayudas psiquiátricas o psicológicas lo más pronto posible si es un evento cotidiano de lo que ya estamos es poner positiva y seguirle para adelante y buscar las formas pues de mejorar de cambiar pero no encerrarse en el miedo porque el miedo nos conlleva a regresiones el miedo nos capitaliza el miedo nos encierra en cosas que no debemos hacer entonces siempre su mente positiva y siempre pensando que siempre tenemos una segunda oportunidad para seguir por adelante claro que sí muchísimas gracias lina y vamos a cambiar por completo porque vamos a hablar de otra cosa que sí es bastante positivo para todos los hondureños con las ayudas que nosotros recibimos estoy viendo algo que dice misión choluteca 2013 de qué se trata esta camiseta hablenos un poco de esta actividad por favor gracias por el espacio nosotros somos operación sonrisa operación sonrisa estamos regalándole una sonrisa a todos los niños con la condición del labio y paladar hendido en este momento en la clínica que se encuentra entre San Felipe y el PANI se está llevando a cabo una misión donde estamos operando lo que son 40 niños para poder reconstruir sus labios y su paladar entonces estamos invitando a todas las personas que tengan niños con estas condiciones o que conozcan a alguna persona con esta condición que pueden hacerse llegar en este momento vamos a estar todo el día trabajando para poder operar jueves, viernes y sábado de igual forma pedirles ayuda a aquellas instituciones que nos quieran apoyar porque es un trabajo arduo es un trabajo largo y que al final de cuentas es un trabajo bellísimo y satisfactorio poderle darle una sonrisa nueva a todos estos niños por supuesto que sí yo me siento parte de esa labor también de saber que uno puede dar esa sonrisa a las personas nuevamente repítanos Lina los días que van a estar y yo siempre he creído y que es una de las cosas que nos han enseñado que no precisamente tienen que ser niños ser una persona adulta también puede llegar a la evaluación ¿verdad? se está evaluando niños de cero años en adelante de cero en adelante entonces pueden llegar no importa edad no importa condición no importa nada solamente llegar con tiempo el tiempo disponible es gratis completamente pueden venir de Choluteca de cualquier lugar de nuestro país pueden llegar ahorita ahí tenemos pacientes de Santa Rosa de Ocotepec que de Ceiba tenemos de Choluteca y ahí están ahorita ellos entonces es hacerles el llamado si todavía no se han venido que se venga todavía los estamos esperando para que sean evaluados y poder comenzar con esa nueva sonrisa porque hemos encontrado pacientitos afuera que ya tienen 8 años y que todavía no sabían que habían estas operaciones aquí y todavía no se han entonces es una manera linda de ayudar gracias Lina por acompañarnos gracias a usted también por estar pendiente de ese tema no vamos a ir a la pausa comercial no se mueva ya regresamos con más de Entre Mujeres si le interesó el programa y quiere recomendarlo lo puede hacer por medio de www.televicentro.hn usted podrá disfrutar de la programación de Entre Mujeres y todos los programas de la Corporación Televicentro y los programas anteriores así que usted puede disfrutar solamente se va al ícono estilo de vida y ahí podrá encontrarnos a nosotras Entre Mujeres también puede seguir en la cuenta de Twitter de Televicentro y la cuenta de Facebook ahí mismo en la página usted lo encontrará mañana tendremos un interesantísimo tema que no se lo podrán perder adivine de qué se trata señales para identificar la infidelidad si usted se está trabajando en este momento en montar un operativo le digo yo a esto cómo hacer para descubrir si esa persona que tanto quiere está siendo infiel o ayudar a alguna amiga mire esas señales a veces no necesitamos buscarlas están ahí ahí latentes así que usted lo único que tiene que hacer es prestar un poquito más de atención como bien dijo Diana si usted quiere montar un operativo o tiene un sospechoso el programa de mañana no se lo puede perder estaremos hablando sobre señales para reconocer la infidelidad es una situación bastante difícil para hombres y para mujeres así que hay que estar pendiente así es le recuerdo que usted tiene en punto de las 10 de la mañana su cita en Entre Mujeres esperamos que tenga un feliz día y continúe con la programación de Canal 5 Dios bendiga Honduras Amén